Muy buenos chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Tsubatsa Zero, Miracle Shuto. Y esta vez vamos a hablar sobre las gemas, o monedas, balones, como queráis llamarlo. La moneda esta tan bonita del juego que hay. Y bueno, el vídeo va a tener dos partes, uno de cómo se consigue, cómo conseguirla, y otra parte cómo utilizarla bien, cómo utilizarla con cabeza. Para conseguirla, este vídeo va enfocado a la gente que, bueno, que ya lleva un tiempo jugando, y ya no es tan fácil conseguirla, aún así es fácil. Bueno, relativamente fácil, y también para la gente que no gasta dinero, y entonces, bueno, todo lo necesitas conseguir de manera gratuita. Esto no es un mod, no hay que instalar nada, no hay que modificar nada. Simplemente son unos consejos donde se puede conseguir, y cómo aprovechar al máximo todo lo que te da el juego de manera gratuita. Si estáis empezando, si gastáis dinero en él, también os podéis ver este vídeo, porque también os va a ser útil. Aunque no esté enfocado estrictamente en esas personas, sí os va a ser útil, ya que también vais a poder aplicar todo lo que vais a enseñar en este vídeo. Pues sin más demora, vamos al tema. Y bueno, como sabéis, estas moneditas, estos balones, se pueden conseguir en el juego o pagando. Pagando es bastante fácil, vas a la tienda o das ahí al más. Y aquí os saldrán diferentes opciones, y podéis comprar. Tenéis diferentes packs, tenéis diferentes cosas. Las monedas que, o sea, hay dos tipos de monedas que podéis comprar, que son las gratuitas y las de pago. Las de pago son unas, y las gratis son otras. Como veis, las gratuitas aún pagando tampoco son tantas. Os da muchas de pago, y tampoco es que os den tantas gratuitas. O sea, 3.000 monedas, pues hombre, pagar 90 euros por menos de 4.000 monedas es un poco timo. Pero por las de pago, pues bueno, puede estar bien. No estoy diciendo que gastéis 90 euros, eh. Os enseño lo que hay. Una opción que está bien es esta de 1 euro. Esta se resetea cada día. Y, eh, si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, se resetea cada día. O cada poco. Y básicamente por 1 euro, pues conseguís 200 gratis y 80 de pago. No es que os saque, que os sigáis nada con ello. Pero bueno, os podéis sacar de un apuro por 1 euro. Pero no me quiero enfocar en la tienda. Quiero decir que aquí podéis conseguir monedas pagando. Y luego monedas gratis, pues podéis conseguir en todo el resto del juego. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a tomar primero la liga. Que es la más sencilla de explicar. En la liga, en partidos, sin meternos en partidos de clasificación. Porque aparte de que no hay. Aquí tampoco es que podáis conseguir mucho que digamos. Pero con unos puntos que conseguís aquí, lo podéis utilizar en esto. En puntos de clasificación bonus. Y aquí, según más subáis el rango este, más os van a dar monedas. Ahora mismo a mí me dan, bueno, gemas. A mí me dan, cada 11 días me dan 300 gemas. Y estoy en el rango 7. Cuanto más suba el rango, menos tiempo va a tardar en darme las gemas. Entonces empiezas en 14, como lo tengo aquí. Creo que era, igual era hasta más tiempo. Y yo ya he subido de rango. Estoy aquí 11 días. Y bueno, no es mucho, pero es algo. Cada 11 días, 300 es algo. Al mes consigues más o menos, no llegas a 900. Pero bueno, entre 600 y 900, según del mes, pues consigues solo con esto. Luego, en partidos de nivel. También conseguís, en cada uno que subáis, vais a conseguir 100. Esto es de 100. O sea, bueno, 100. A ver, tenéis, cuando empezáis son 50, ¿vale? Según vais viendo. Hasta que entráis en oro. A partir de oro son 100. Hasta, 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 hasta que entráis en diamantes. Y a partir de diamantes son 150. Cositas. Estos primeros son fáciles de hacer. De conseguir. O sea, aquí, básicamente, tenéis 50 gratis. Otros 50 gratis. Esto es bastante fácil. Luego, cuando ya llegáis a oro por ahí. Ahí ya que es, ahí sí que es un poco más difícil. Porque requiere más puntos. Para poder subir al siguiente nivel. Entonces es más difícil. Pero aquí también tenéis otra manera de conseguir las gemas. Y si por algún motivo llegáis hasta el final. Hasta aquí, pues, el último os dan 200. Y si sumáramos todo esto, pues, serían una buena cantidad de gemas. La verdad. Parece que no, porque va 50 en 50. Pero es una buena cantidad de gemas. Bueno, esto es la parte que menos os da. Que es la parte de... O sea, la que menos os da en función del trabajo que le tenéis que dedicar. Que es la parte de liga. Quitando la parte de liga, que ya la hemos hablado de ella. Vamos al tema de las historias. Tenemos dos. Historias principales y secundarias. Las historias os dan tanto por hacerla. Porque completáis misiones. Yo ahora aquí no me van a salir. Porque ya las tengo completadas. Pero aquí en misiones generales. Pues tendréis las misiones de las historias. Que básicamente, si completas el capítulo. Pues yo que sé. 25 o 2. O a ver. Si esto carga. Pues el 25 o 6. Cuando completáis este capítulo. Os dan gemas ahí. En las misiones. Pero el tema de misiones las tocamos luego. Vamos a hablar de las historias. E historias secundarias. Las historias tenéis tres niveles. El normal. El difícil. Y el muy difícil. Cada uno es independiente del otro. Es la misma historia. Pero los partidos son independientes. Por lo tanto, una vez que habéis hecho esto. Pues podéis hacerlo otra vez con difícil. Y otra vez con muy difícil. Y para qué sirve esto. Pues aparte para completar misiones. También os sirve. Porque en cada uno de los capítulos. Os dan gemas. Según vayáis completando. Bueno. Según vayáis consiguiendo estrellas. Básicamente. Aquí dan unas 30. Aquí unas 50. Y aquí unas 100. Total son unas 180. Si no me equivoco en cálculos. Cuando son así de 3. Igual me equivoco en cálculos. Pero por ahí anda el tema. O sea. Sobre 200 gemas. Podéis conseguirlas. Y lo único que tenéis que hacer. Es conseguir las 3 estrellas. Que es ganar. Ganar sin que os metan goles. Y marcar algún gol. Con una habilidad de remate. No es difícil. Es bastante fácil. Así que bueno. Tampoco el poder del equipo es tan grande. 201. Y en el muy difícil. Es cuando es un poco más. Que 634. Y aquí bueno. Cuando ya estéis un poco más avanzados. Podréis hacerlo. Pero el tema normal. Y el tema fácil. Que como veis. Entre el normal y el difícil. Le dije fácil. No vale. Entre el normal y el difícil. La diferencia es de 100 puntos. Bueno. 100.000. Que tampoco es tanto. Entonces podéis hacerlo fácil. Básicamente si completáis esto. Los partidos. Pues podéis conseguir. Como os dije. Alrededor de 200. Igual es más. Ahora mismo no tengo claro. Cuánto son. Cada vez que lo hagáis. Pongar. Poner que aquí son 200. Pues si lo volvéis a completar. Con el difícil. Son otros 200. Y si lo completáis. Con el muy difícil. Serían otros 200. Más o menos. Son números al alza. Para que os hagáis. Una idea. Entonces en total. Por poder completar esto. O sea. Por completar esto. Están 600. Que 600 gebas. Por completar. 5 partidos. No son 8. 6. No. 1. 2. 3. 4. 4 partidos. Pues está bastante bien. Más aún. Porque si ya tenéis. Un equipo. Avanzado. Metéis el automático. Y vosotros no hacéis nada. Esto. Estamos hablando. Solo del capítulo 26. Ahora poner 600 gemas. Por cada uno de los capítulos. Por 26 capítulos. Es. Muchas. Muchas gemas. Entonces hacerlo. Hacer el normal. El difícil. Y el muy difícil. Y centraros en completar. En completar aquí. Las gemas. Vale. O sea. En conseguir las estrellas. Para que os den las gemas. Esto mismo. Se aplica en historias secundarias. Pero las historias secundarias. Son más fáciles. Y tienen como más capítulos. Dentro de cada cosa. Pero es lo mismo. Entráis a capítulo por capítulo. Y cada vez que completéis. Conseguéis las estrellas necesarias. Os van a dar gemas. Y esto. Pues bueno. Podéis hacerlo. Luego vais al capítulo 4. Es más de lo mismo. Y. La misma mecánica. La misma mecánica. En cada una de ellas. Son. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y en cada uno de ellos. Hay cuatro capítulos. Por lo tanto. Son. Cuarenta capítulos. Que los cuarenta capítulos. Si lo multiplicáis. Más o menos. Al alza. Por doscientos. Pues. Ya veis. Que es un. Un pastizal. Digámoslo así. Es una gran cantidad de gemas. Pues. Básicamente. Haciendo las historias. Completando las tres estrellas. Tanto en principal. Como en secundaria. Ya conseguís. Muchísimas gemas. Luego de eso. Bajando por aquí. Tenemos. Los partidos de insignia. Que es algo que la gente se olvida. Básicamente. Los partidos de insignia. Os sirven. Para conseguir. Fragmentos. Insignias. Para poder. Subir el nivel. O desbloquear un personaje. Pero. Aparte de eso. Cada vez que completéis. Las tres. O sea. Consiguéis las nueve estrellas. Para completar los tres niveles. Os van a dar. Igual que en los otros lados. Doscientas gemas. Bueno. Son ciento ochenta. Pero bueno. Vamos a decir. Doscientas. Para hacer los cálculos. Más sencillos. Doscientas gemas. De estos. Como veis. Hay. Muchísimos. 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 Y cada vez que completéis uno. Pues. Os va a dar eso. Las doscientas gemas. Entonces. Aquí también tenéis. Una gran cantidad de gemas. Para conseguir. Aunque no os importa el personaje. Como veis. Yo tengo muchísimos. Que no me importa el personaje. Simplemente. Tengo tres. 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 Aún no tengo seis. Porque hubo eventos. Que daban el doble. Como veis. No me importa el personaje. No voy a conseguir nunca. Por ejemplo. Este Hikaru. Pero. He gastado. Treinta de. De esto. Porque son diez. Lo he hecho. Una vez cada uno. Este. Este. Y este. He conseguido. Las tres estrellas. En total nueve. Y listo. Y son partidos iguales. Muy. Muy fácil. Simplemente. Tenéis que ganar. Que no os metan goles. Y marcar con un remate. Vale. No veo aquí el poder. Del equipo. Pero os digo. Que son partidos. Muy fáciles. Que creo que andan. Sobre. Los cien mil. De poder. No creo que sean más. Y aquí también. Tenéis una buena cantidad. De gemas. Para conseguir. Y cuando digo. Buenas. Son buenas. Simplemente. Cogéis. Cada uno de estos. Que así alza. Cuántas son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bueno. Ya me he cansado. No llevamos ni la mitad. Y ya he contado. Cuarenta. O sea. Ya podéis. Cuarenta por doscientos. O unos. Quereis números más redondos. Ponéis. Cuarenta por ciento ochenta. Y veis. Cuántas gemas son. Pero son. Muchas. Muchas gemas. Vale. Esto es otra manera. De conseguir gemas. Que yo. Os aconsejo. Que lo hagáis. Ya hemos hecho. La liga. Estudios secundarias. Insignia. Y principales. Que como veis. Estas tres. Se consigue las gemas. De la misma manera. Consiguiendo. El número de estrellas. Necesarios. Para que os den gemas. Cuando ya hemos hecho. Estas tres. Bueno. O ya hemos hablado. Estas tres. Vamos a pasar. A historias de evento. En historias de evento. Tenemos tres apartados. O sea. Tres. Clasificaciones. Las tres. Son muy importantes. Pero son diferentes. Entonces vamos a empezar. Por reto. Que es la más. Bueno. No es la más sencilla. De explicar. Pero es donde también. Podéis sacar muchas gemas. Cada dos semanas. A diferencia de las otras. Y ahora os explico. Aquí tenéis. Como dos secciones. Uno. El camino de retos. Que se resetea. Cada dos semanas. El próximo. Es el. Al día cinco. Y se puso el día. Veintidós. Si no me equivoco. Veintitrés. O sea. Que básicamente. Cada dos semanas. Estos. Vuelven a empezar otra vez. Y con ello. Podéis volver. A conseguir las gemas. Otra vez. Y luego tenéis. Estos partidos. Que estos. Están aquí para siempre. No se cambian. Y básicamente. Vamos a entrar en este. Que lo tengo completo. Y como veis. La mecánica. Es la misma. Que la de. Las historias. Y demás. Que tenéis. Que conseguir. Las doce estrellas. Estos partidos. Son muy difíciles. He de decirlo. Son muy. Muy. Muy difíciles. Porque como veis. Son un equipo. De un millón quinientos. O sea. Son muy difíciles. Pero ahí están. Si algún día. Tenéis un equipo. Para hacerlo. Ahí están. O si utilizáis. Algún hack. Y demás. Pues también. Ahí está. En mi canal. Tenéis un vídeo. De un hack. Que os. Es un mod. Que os. Que os sirve. Para aumentar. El poder. De vuestro equipo. Y bueno. Poder hacer estos partidos. Pero ahí están. Cada vez que hagáis uno. Conseguís las doce estrellas. Y ya os dan las gemas. Bueno. No son muchas. Como veis. Solo es un capítulo. Por cada uno de ellos. Serían uno. Dos. Tres. Cuatro. Que os darían. Más o menos. Mil gemas. Mil doscientos gemas. Por ahí. No sé ahora cuánto es. Exactamente. Que no es mucho. Pero bueno. Oye. Es un poco. El de aquí. Lo importante es este. El camino de retos. Tenéis dos. Para un equipo de primaria. Y un equipo de secundaria. Para el equipo de primaria. Los dos funcionan de la misma manera. Para el equipo de primaria. Tenéis que utilizar. Pues un equipo de primaria. Y secundaria. Uno secundaria. Aquí tenéis diez capítulos. En total son veinte capítulos. Si no me equivoco. Y en cada uno de ellos. Os dan pues. Lo mismo. Conseguir las estreñas. Y os dan las gemas. Y aquí sí que lo tengo calculado. Y si hacéis. Los dos caminos enteros. Este y este. Os darán tres mil doscientos cuarenta gemas. Tres mil doscientos cuarenta gemas. Son muchas gemas. Mira aquí son ocho. Tres mil doscientos cuarenta gemas. Son muchas gemas. Y ya tendréis para un step. Y esto lo tenéis cada dos semanas. O sea que cada dos semanas. Tres mil doscientos cuarenta gemas. Está muy bien. Luego vamos a desarrollo de jugadores. Que este es. De hacer una vez. O sea que os sirve para. Bueno. Conseguir unas pocas gemas. Y ya está. El partido diario. No hay nada que decir de él. Así que vamos a hablar de los capítulos. Donde veis los capítulos. Estos. Funcionan igual que las otras. Vais consiguiendo las gemas. Y os darán. O sea. Vais consiguiendo las estrellitas. Y os darán gemas. No sé por qué aquí ahora no aparece. Pero bueno. Tienen la misma mecánica. Tampoco es. O no. Igual este lo quitaron. Vale no. Esto lo quitaron. Así que olvidaros. Aquí en desarrollo de jugadores. No tenéis nada que hacer. Olvidaros. Ahí no he hecho nada. Y vamos a una parte muy importante. Que es donde vais a conseguir. Otra gran cantidad de gemas. Sin importar si. El resto del juego. Que son los eventos. Los eventos tienen. Dos maneras de conseguir gemas. Uno de ellos. Es simplemente por jugar. Sin centraros en las misiones. Ya que funcionan. Al igual que los otros. Cada vez que vais consiguiendo las estrellas. Os darán gemas. Y luego tenéis una cosa muy importante. Que son las misiones. Cada vez que completéis las misiones. Os van a dar gemas. Y no os olvidéis. De que hay misiones diarias. Y las misiones diarias. Aunque no den mucho. Suelen dar entre 50 y 100 gemas. Que a la semana. Pues. Si dan 50. Son 250. Puede ser. 250 gemas. Si no me equivoco. 300. 350 gemas. Perdón. Eso. A la semana. Si dan 50 gemas. Son 350. Y si dan 100. Pues son 700 gemas. A la semana. Que no es tan mal. Pero aparte de eso. Si completáis todas las misiones. Os dan una gran cantidad de gemas. Este son 2500. Este no. Porque. O sea. También tiene. Pero no he calculado cuánto. Y esto os da 5000 gemas. Algunos son muy difíciles. Como este. Son más difíciles. De hecho aquí yo no lo completé. Porque no tengo a sano. Así que no conseguí las 500 gemas. Las 5000 gemas. Perdón. Pero otros. Como puede ser el caso. De la saga de reto mundial. Las misiones. Son simplemente jugar. Jugar. Juegas 50 partidos. Y ya te dan las gemas. Por lo tanto. En cuanto desbloquees un partido. Puede ser el primero de todos. Pues el primero de todos. Simplemente vas aquí. Tiras del automático. De los altapartidos. Y ya está hecho. Y con eso ya conseguirías. Hacer los 50 partidos. Y te llevarías las gemas para casa. Y no ignoréis. No ignoréis en absoluto. Todo el tema de poder conseguir estas gemas. Solo me queda una cosa más por decir. Por decir. Que es el tema de las misiones. Las misiones. Es otro apartado muy importante. Donde conseguís gemas. Tenéis misiones diarias. Semanales de jugadores generales. Y por tiempo limitado. Las diarias. Quitando estas dos. Cada día podéis conseguir 100 gemas. Si completáis la misión. Que es tan sencillo como. Jugar una historia principal. Jugar un partido de insignia. Y jugar un partido de liga. Jugáis estos tres partidos. Y os dan 100 gemas. Esto es al día. Por lo tanto son 700 gemas en la semana. Aseguradas. En semanal. Es lo mismo. Pero en lugar de uno. Pues por cinco. Si no me equivoco. Es por cinco. Cinco partidos principales. Cinco de insignia. Y cinco de ligas. Si vais haciendo los diarios. Este lo vais a completar. En jugadores. Aquí. Bueno. Yo no lo tengo. Pero básicamente es. Evolucionar. A jugadores. Y a cartas. Así que es bastante. Sencillo también. Porque según vayáis jugando. Vais desbloqueando esto. Como veis. Yo no he hecho. 25 jugadores de cinco estrellas. Así que nada. Y en general. Es llegar a nivel. Es hasta el nivel 50. Según vayáis subiendo nivel. Os van dando gemas. También hay otras misiones generales. Que podéis ir completando. Y aquí también van a estar las misiones de. Pásate. X. Capítulo. De la historia. O X. Capítulo. De la historia secundaria. Y por tiempo limitado. Pues aquí van. Ahora no sé. Qué misiones hay. Porque no tengo ninguna. Y no recuerdo cuál había. Pero. También revisarlo. Y ya está. El resumen. Para conseguir gemas es. Las historias de evento. Son muy muy importantes. Por tiempo limitado. Y por retos. Hacer estos dos retos. Os dan muchas gemas. Aparte de eso. No os olvidéis. De los partidos de insignia. Que son. 180 gemas. Por cada uno de estos que hagáis. Y son muchos. Así que podéis conseguir muchas gemas. Y si no habéis acabado todavía la historia. Pues acabaros la historia principal y la secundaria. Una vez que ya tenéis vuestras gemas. Vamos a hablar de cómo gastarlas. Porque por mucho que consigáis gemas. Todo tiene un límite. Y no podéis gastar a lo loco en todo. Pues la manera más adecuada para gastar. Bueno. Para gastarlas hay que ir a traspaso. La manera más adecuada para gastar. Es. Pensar qué equipo queréis crearos. Si queréis un equipo de selección japonesa. Pues tenéis que ocuparos de. Los eventos y de los steps de selección japonesa. Si queréis un equipo. Que no sea japonés. Pero que sea pues. Asiático. Pues os ocupáis de los traspasos. En los que salgan jugadores de China. Tailandia. Etcétera. Y si queréis un equipo no japonés. Pues básicamente os ocupáis. De cuando salga algún evento. De los no japoneses. De Alemania. Francia. Brasil. Etcétera. Y si queréis los equipos de. De los guerreros azules. Pues. Ahora os enseño cuáles son. Si queréis un equipo de estos jugadores. De Japón. Equipación de selección japonesa. Pues. Bueno. También llamados guerreros azules. Pues básicamente tenéis que ocuparos de los steps. En los que salgan estos jugadores. Lo que yo os aconsejo. Es que ahorréis. El máximo que vais a necesitar. Que vamos a calcularlo ahora mismo. El máximo que vais a necesitar. Es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Porque tiene seis niveles. Más este. Cinco por tres son quince. Más mil quinientos. Son unos dieciséis mil quinientos. Con dieciséis mil quinientos. Os aseguráis de hacer cualquier. Step. Cualquiera. De esos dieciséis mil quinientos. Podéis rebajar tres mil si queréis. Por ejemplo aquí. Pues para no tirar el nivel seis. Y básicamente serían. Cuatro portales que son doce. Más mil quinientos. Que son trece mil. Perdóname. Trece mil quinientos. Entre trece mil quinientos. Y dieciséis mil quinientos. Os aseguráis de hacer. Una escalera de estas. Una tirada completa. De cada uno de los niveles. Y eso es lo que yo os aconsejo. Tener mínimo. Los trece mil quinientos. Para tirar. No gastar. Como tengo yo ahora. Por ejemplo. Gastar mil quinientos aquí. Y gastar mil quinientos aquí. Porque no me va a servir de nada. Para conseguir jugadores. ¿Vale? Puede que tenga suerte. Y me salga. Pero lo más seguro. Es que no. Entonces para asegurar. Y que vaya bien todo. Que vaya bien todo. Pues yo aconsejo eso. Tener los trece mil quinientos. Si no os interesa jugadores. Porque ya los tenéis. Ya tenéis a vuestro equipo. Y no os interesa nada. O os sobran las gemas. Pues. Lo que podéis hacer. Es ahorrar cuatro mil quinientos. Para tirar el nivel uno. Y el nivel dos. Que es donde se consiguen. Mil cincuenta fichas de insignia. Estas fichas de insignia. Como ya sabréis. Son útiles. Son útiles. Para subir de nivel a los jugadores. Pues yo por ejemplo. Necesito. Necesito. ¿Por qué no aparece aquí? ¿Dónde está? Aquí está. No lo había visto. Pues yo por ejemplo. Necesito evolucionar a este señor. Y necesitaría. Vamos a ver cuántas me piden. Necesito. Seiscientas. Pues yo si tirara ahí los dos step. Pues conseguiría los mil cincuenta. ¿De dónde? Pues como veis. Necesitaría cuatrocientas más. Así que me sobraría. O sea. Podría subir a este. Y a otro jugador. En el último nivel. Porque si son menos niveles. Piden menos. Entonces eso. O si buscáis a jugadores. Os aconsejo tener los trece mil quinientos. Y si lo que queréis son. Las fichas. Para las insignias. Para subir de nivel. A un jugador que ya tenéis. Pues os aconsejo tener los cuatro mil quinientos. Todo lo demás que tiréis. Es un poco desperdicio. Porque no vais a conseguir nada útil. Al principio si. Vais a conseguir jugadores muy random. Y seguramente. Todo lo que vayáis a conseguir. Vaya a ser mejor que lo que ya tenéis. Porque empezáis con jugadores. De dos estrellas. Que son bastante malos. Pero. Aunque tengáis esa falsa impresión. De que vais mejorando. Y si vais mejorando. En realidad estáis desperdiciando. Muchísimas gemas. Que os van a ser muy útiles en el futuro. Así que. Aunque estéis empezando ahora. Yo os aconsejo. Ahorrar las trece mil quinientas gemas. Para tirar. Una fila entera. Las seis niveles. Los cinco o seis niveles. De los step. Y a ver qué pasa. Pues con esto y un bizcocho. Perdonad por la media hora de vídeo. Pero espero que haya quedado todo. Más o menos aclarado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis. Si os ha gustado. Darle a like. Compartirlo. Suscribiros. Y podéis dejarme cualquier cosa. En los comentarios. Hasta luego. Chata, chata. Chau. Gracias por ver el video.